En el marco de las capacitaciones sobre ludopatía y otras adicciones que viene llevando a cabo el Departamento de Juego Responsable y la Dirección Provincial de Responsabilidad Social del IJAN, Instituto de Juego Cesar del Neuquén, el doctor Roberto Baistrochi, médico farmacólogo, especialista en neurofarmacicología, brindó una charla sobre las adicciones a sustancias y esto nos decía. Durante mucho tiempo se consideró a las adicciones con sustancias, es decir, a drogas, como adicciones diferentes a las adicciones conductuales. Hoy en día nos damos cuenta que en realidad tienen una base común, que es un cúmulo de vulnerabilidades del individuo que tienen que ver con lo biológico, lo psicológico, lo social y que entonces pueden explicarse de forma común a ambas. Tal vez la gran diferencia puede estar en el impacto que las drogas hacen en el cerebro que las adicciones conductuales no producen, pero sí modificaciones, porque se han visto y hay muchos trabajos al respecto donde se ve cómo se comporta el cerebro a través de una imaginología que es el SPECT, cuando se lo pone al individuo frente a una sustancia como la cocaína y ese mismo cerebro en el paciente que es un ludópata tiene el mismo comportamiento, es decir, se enciende de la misma manera cuando se lo expone, por ejemplo, a una ruleta. Entonces desde ahí la idea es tratar de comprender la problemática de este tipo de pacientes que además en general tienen en común también que son individuos que tienen lo que se conocen como patologías duales, es decir, son pacientes que son adictos pero que además suelen tener alguna otra patología psicológica de base, llámese un cuadro de depresión, etcétera, etcétera. ¿También puede existir el caso de que las patologías interactúan? Por ejemplo, uno que es adicto a una sustancia termine jugando y el que tiene una ludopatía que termine adicto a las sustancias. Seguramente sí, si bien no es causa-efecto, el hecho de que uno sea adicto a una determinada condición como puede ser al sexo o a la lectura o al trabajo o al juego no lo hace obligadamente que sea adicto a una sustancia o viceversa, pero la incidencia, es decir, la frecuencia de aparición es mayor en este tipo de pacientes que en la población general, digamos. Doctor, ¿se trata de cambiar un poco el paradigma que uno tiene sobre un jugador, por ejemplo, que es una persona que podría fácilmente dejar el juego sobre la diferencia de una persona enferma, realmente? Sí, yo creo que se trata de cambiar ese paradigma y también el paradigma de que el juego o la droga es mala. En realidad lo que está malo o lo que es malo es la relación de ese individuo con ese objeto que puede ser el juego o la sustancia, primero. Y segundo, ambos, tanto los conductuales como los que tienen sustancia, lo primero que atacan es la voluntad y, por lo tanto, lo que al resto de los individuos les parece fácil, hacen para este individuo que sea muy difícil, porque al atacar la voluntad es como que no tiene capacidad de poder tomar una decisión y sostenerla. Podríamos decir que el juego es uno de los tantos placeres que se da el ser humano, como comer, por ejemplo, como salir, como el mismo sexo, pero que en su justa medida está bien y se puede transformar en una adicción? Seguro que sí, y la palabra correcta es justamente en su justa medida. Yo tengo un paciente que es adicto al alcohol y que tuvo una frase que para mí pinta claramente cómo es esto. La diferencia entre una persona que sale a disfrutar y toma alcohol es que eso, disfruta y toma alcohol, mientras que el adicto si no toma alcohol no disfruta. Y aquí estaría el tema, no es lo mismo salir a disfrutar y jugar que si no juega no disfruta.